Digo, no, pues entonces me encargo yo, o dijo Arnulfo yo. Total, no, no, era muy difícil de, de, él era muy, muy, entre otras ideas él, diferentes. Yo, yo porque platicé con el hijo de Lupe Villarreal. Este, Alfredo, ¿o quién? Sí, el que tiene una tiendita. Sí, Alfredo, parece que es Alfredo. Hijo, lo corrieron, lo corrieron. No, se salió, no, 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 se salió. No, no, si alguien sabe la verdad de este pedo soy yo. Porque he escuchado otras versiones por allá, entrevistaban a Juanito, entrevistaban a este, el otro, y, 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 y platican unas cosas muy diferentes a como, a como fueron. La que dijo Arnulfo es que tuvo una, que tenía una dulcería y que se ocupó más de la dulcería. Ahora, mi compadre Lupe tenía una dulcería y luego íbamos a tocar y decía, ojalá, 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 y nos veníamos sin calar. Sí. Sí, pero, pero no, 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 entonces él se salió y hizo el tráiler de Lupe Villarreal y la llevaban con Madre. Sí, le iba bien. Con los plebeyos, la compañía de los plebeyos. Con Demi. De Demi. ¿Y le dedicó una ronda a ustedes? Discos Demi. ¿Eh? ¿Le dedicó la de mis socios? A socios, a mis socios. Sí, 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 mi compadre Lupe. Sí fue sonada, sí fue muy sonada. Pues, pues la grabó él, en su grupo. Sí, la compuso, bueno, creo que uno de ahí, de su grupación, un chavo. Un vato que era de Veracruz. Así es. Sí, pero no, no pasó. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Estoy con Humberto Trejo. Humberto Trejo, saludos, compadre. Qué bueno que viniste aquí a mi negocio, Humberto. Gracias por invitarme, compadre. Humberto, eh, compadre, ¿cómo te llamas completamente? Mi nombre es Humberto Trejo Ávila. Ávila, tu mamá se llama Ávila. Ávila, Ávila, mi madre, sí. Ok, tu papá Trejo, ¿tu papá cómo se llama? Bartolo Trejo Hernández, mi mamá se llama Francisca Ávila Medellín. Excelente. ¿Tu papá a qué se dedicaba, Humberto? Mi papá se dedicaba a la labor. Estábamos en el rancho, un ranchito muy, 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 muy fregado. ¿Dónde quedaba el rancho? Ahí en Zacatecas, cerquita de Concha del Oro. Ok, ¿tú eres zacatecano? Soy zacatecano, exactamente. ¿Orgullosamente? Sí, orgullosamente. Y, pues, no, estaba bien fregado allá. Allá los políticos no iban, ni van todavía. No, no van. Un pueblo olvidado, por Dios. Sí, entonces, jodido. Dije, no, me vine y vino mi papá por mí. Y no, no me quise ir. Ahorita llegando, vas a ver cómo te menos. Le dije, chingas, voy a ir. Sí, mi padre en paz descansé. Murió de 95 años, mi viejo. ¿Tú eres de genética, de genética, sí, verdad? Sí. ¿De grana? Sí, mi mamá tiene, ya va a cumplir, te platicaba que ya va a cumplir 102 años. Ahora en junio 26. Qué orgullo, ¿no crees que te haya dado algo? Sí, sí, mi madre no. Me tiene mucha pila todavía. Gracias a Dios. Me da mucho gusto. Humberto, tu papá, cuando estaban, cuando vinieron a Monterrey después. Yo me los traje. Cuando entré contra el hielo, es que me fue bien, me los traje. Fui por ellos al rancho. Ok, ¿cómo fue tu infancia, Humberto? Fue muy sufrida, hijo. Muy sufrida. Yo no jugué con carritos, no jugué con nada. O sea, jugué más que todo con el hambre. No, el hambre es cabrona, como dicen. Y es más cabrón que le voy a antecer, hijo Bolvino. Sí. Entonces, fíjate que no fue muy buena mi infancia. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Pues es que éramos 14. 14 hermanos. El papá le dijo, bueno, no sé si con ayudas de alguien. Mi mamá parió 14. ¿14? Sí. ¿Son de ahí varones y mujeres? Son tres mujeres y 11 hombres. ¿Tú fuiste el más chiquillo, mediano? No, yo soy de los de, bueno, de mí para abajo hay dos más. Ok. Enrique, mi hermano que anda conmigo en el sexto, y mi hermana Esther. O sea, digamos que menores. De mí, sí. Ok, ok. ¿Y hermanos mayores todavía están en vida? No, mi hermano David falleció. Mi hermano Choco, el varisto. Es que estaba, aprieto, aprieto, le damos Choco. Y ya murió, murió Matías, murió mi hermano Isidro. Sí. Sí, se han muerto varios. Órale. Paz descansen, mis hermanos. Paz descansen. Bueno, entonces, tú viniste desde muy joven. ¿Cómo a qué edad vienes a Monterrey o aquí? Yo me acuerdo que llegué aquí como a los 15 años. Sí. ¿Sabes qué? Mi ilusión era irme para el otro lado. O sea, te querías ir a Estados Unidos. Sí, pues es que estábamos tan fregados que dije, apenas así puedo llorar a mis viejos. Ajá. Y luego ya, pues bueno, dije, voy a hacer un break ahí en Monterrey. Llegué a la obra. Ajá. Cuando andaban haciendo Colón. Colón antes era así. Ven y voy. Dos sentidos. Sí. Y luego ya cuando le hicieron de un solo lado, yo ahí trabajé. Ajá. Pero, y luego ya mi primo, este, Roberto, me metió a trabajar ahí con él en la juventud de camisas. Ajá. De camisas. Camisas medallas. Ah, las medallas, sí. Entonces, este, y luego duré como cuatro años y ahí conocí a Rulfo. ¿A tus qué? ¿19 años? ¿20 años? Se me hace que 20 años, porque yo en la música comencé de 22. Ok. Estaba yo jovencito cuando le hacía segunda yo a Rulfo. ¿Cómo fue tu, tu noción de cantar? ¿Qué te motivó cantar? Nosotros en el rancho todos mis hermanos cantábamos. Tengo unos hermanos que cantan, pero bien con madre, en las primeras roces, bien bonitas. Sí. Mi papá cantaba más agudo que yo. Ja, ja, ja. Imagínate esa. Sí. Pues se sentaba chingadito, porque, pues, no sé, me la cae en papá. A sagudo. Nada más en eso me parezco, yo creo. Oye, Muerto, ¿y tu papá qué canciones cantaba? ¿Te acuerdas? Eh, este, Copa Vacía. Ajá. Copa Vacía del vidrio. Había, hay una canción, fíjate, que estaba haciendo yo memoria hace poco. Dije, ah, es un tema súper bien bonito, o al menos, al menos a mucha gente le había que dar. Que dice, ¿cómo va, cómo va este? Es la canción de los pobres que en el campo trabajamos, unos con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. No, se me hace que, la canción de la agrarista. La agrarista. Esa la cantaba mi padre. Le gustaba mucho. Sí, a mí también. Todavía. Se me hace que al cantar la lloro, hijo de su hija, porque dice nada más la realidad. Ok. Ay, con permiso. Sí, compadre, pero salud, salud. Salud de la buena. Antes de iniciar la entrevista, un buen tequilita. Este me lo dio, me lo dio Paulino Vargas Jr. ¿Ah, sí? Hijo de Paulino Vargas. Mira. Muy agradecido. ¿Lo conoces? Sí, ya lo entrevisté. ¿Y él no compone? Fíjate que no, pero se encarga de todo arte. Todo lo que hacía el viejo, hasta maldiciones. Si componía maldiciones, jalaban, oye. Está registrado. De ese señor. Sí, cómo no. Todo le pegaba. Paulino, muy bueno para componer. Y cómo no. Este, bueno. Entonces, estamos en el tema del canto. Tú me le cantas, todos cantan. Este, tú como aquí en Monterrey, pues, estabas trabajando, me imagino, en medalla. Las camisas. Este, ¿no tocas, no tocaste ningún instrumento, Humberto? No, no, profesionalmente no. Se tocara así, primera y segunda, el bass, o sea, pero así querías tú. No. Se te daba más el canto. Sí, entonces, en el rancho cantábamos mi hermano y yo, mi hermano Pilo, o Lupe. Las primeras voces bien potentes, así que hasta retumbadas, y cuando cantaban, ay. Entonces, este, me vengo para acá, pero yo, como te digo, yo me quería pintar para allá. Y luego, ahí en la fábrica de camisas, ahí trabajaba Arnulfo. Arnulfo López. Era de, él era, él era, él era, revisado, era, ¿cómo se dice? Revisaba el material. Calidad, control de calidad. Control de calidad, pero de textiles Monterrey. Don, la, la empresa le, le maquilaba a, a, a textiles Monterrey. Ok. Entonces, este, este, ahí lo conocí yo, pero él venía de, de trabajar para otra empresa, no para la de, de otra, trabajaba. Era externa la empresa. Sí. Y ahí cantábamos, estábamos ahí en el macén echando camisas y todo, y comenzaba a cantar, cuéntame todas tus penas. Y yo le hacía segunda, dice, oye, oye, pues si la llegas, vamos, sí. Y un día, este, ya cantábamos así, mira, antes no nos, como que le caía mal o me caía mal él, no sé, pero. Le da en pique. Ya nomás hicimos amistad así, bonita, y no, hombre. Y no, hombre, es mi ídolo. Cantando en. Ese vato para mí es mi ídolo. Arnulfo López. Arnulfo López. Este, y entonces, eh, cantaban, cantaban, ustedes en el almacén y así fue la conexión. Sí, y un día, un día, ya nos conocíamos bien, de que era cantábamos, a ver, esa es mi segunda, sí, bueno. Y un día fuimos a los caminantes, una cantina que estaba, o estaba, o estabas ahí de La Coyota. El Elizar Gómez de La Coyota. El Elizar Gómez de La Coyota. Y este, ahí, pues ya existían los, los grupos que te acompañaban, ¿no? Claro, claro. Ya, el Kiri, me dice que es que les pagas, ¿verdad? El Kiri, sí, ¿pagas por cantar? Un billetito. Entonces, este, dijo, oye, pues ya nos quedan, este, ya nos quedan 30 pesos, o nos tomamos la otra, o cantamos una canción. Órale. Le dije, pues bueno, vamos a cantar una canción, y nos subimos a cantar, le dimos 30 pesos a ese muchacho. ¿Cuántas? O sea, que yo le dije, pues nada más completamos una. Bueno, sí, nos dieron, creo, dos canciones. Sí. Cantamos Cuéntame Tus Penas, si no me acuerdo cuál es la otra. Una canción que cantó Rufo Sol, un bolero. A ti, ¿qué? Te iba a importar que me muera. Se me hace que le grabó este Chucho Rodríguez, ¿no? Chucho Rodríguez, probablemente. ¿Verdad que sí? En esa época. Parece que después la grabó también, no sé si Ramón Ayala. Ajá. Sí, sí, parece que sí se llama. Total, y luego. Ah, primero cantó él, ese bolero, y luego, vente, en segunda, en la segunda, cuéntame tus penas, y luego ya, estaba lleno ahí, el bar. Dice, oye, canten otra, canten otra. Pues sí, pero acá, hay que pagarle. Claro. Y ya fue ni pagar, no, canten otra vez es tres. Oye, cantamos como unas diez. Y la, la, brega, ay, no, hombre. Entonces, estaba en las mesitas así, en la cantina. Ajá. Y ya cuando bajamos, estaba llena. Pues a la frega, ah. Órale, hijo. Ese tiempo estaban haciendo la refinería, Carita. Ah, claro, todavía no estaba hecha. Entonces, yo estaba soltero, y me dijo, oye, pues, pues, vente, vámonos, vámonos para de casa, güey, mañana era un sábado. Mañana, este, voy a matar a un marrano, güey, sí, que me dijo, ah, bueno. Y me fuimos, pero nos quedamos bien dormidos en el camión, y ya no, Carita, nos levantó el chofero, pudo espantar. Órale. Total, ya lo convencimos de que nos trajeran, ya no trajeran más dinero. Llévanos, hombre. Bueno, pues, no le vence, pero ya trajeran más, bueno. Y, y así comenzamos, y luego ya, este, pues, ahí nos pasamos, y ya después, de que era que andábamos, ahí en la, ahí en la 31, ahí vivía él. La Tamaulipas, el 31, está pegazo. Unas cantinitas, ahí, ahí íbamos, él con la guitarra, y yo, ahí íbamos, cantábamos, ahí, con la raza. Nos pagaban la. Total que, este, ahí así, así, así anduvimos, y hasta cuando se sale, me salgo yo de, 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 me salgo yo de la fábrica de camisas, y entro a una fábrica de muebles para oficina. Ya me salí, de repente, unos 15, a los 15 días. ¿Quién sabe cómo supo que estaba trabajando ahí y cayó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No. Dijo, oye, te vengo a invitar a, a un grupo. Le dije, hombre. De veras. Pequentes como, segunda. Total que, no, fue, no, nada, y luego fue otros 15 días, y a los que no, o sea, fue como unas tres veces, y dije, no, hombre, pues es que, hombre, acá está con ganas, mira, yo ya, ya no trabajo, ya, yo trajo, y hubo la pura música, y cómo, y cómo, y cómo, sí. Ay, a ese grado. Pero mi compañero Lupe fue el que hizo el grupo Trailejos del Norte. Ok. En paz descanse. Pero te invitó a Arnulfo. Pero me invitó a Arnulfo. Al grupo Trailejos del Norte. Al grupo Trailejos del Norte. Y luego ya, pero mi compañero estaba muy relacionado con los, todos los transportistas. Ajá. Toda semana por semana trabajamos, viernes, sábado, y el domingo. ¿De eventos de, de, de transportistas? Pa' changuitas, así. Pa' banditas. Sí, sí, sí. A veces había familia, familia, fiestas de ellos. ¿Y cobraban bien ya? No, no tanto, pero nos pagaban mejor que en la fábrica. Lejos, ¿no? O sea, sacábamos mejor que en la fábrica. ¿Y por menos tiempo, menos? Sí, sí, no creas, a veces, una vez, trabajamos como diez horas, sí. Por lo mismo que cobrábamos poco, los clientes decían, no, tú acá metas cuatro, una trece. Sí, claro. Seguidas, diez horas. Descansábamos un ratito y, no, pero pues, tenía uno, tenía unas ganas de cantar. ¿Y tocaban, en aquel tiempo, qué música tocaban los treleos? Sí, tocábamos de Luis y Julián, de Los Cadetes, mis ídulos, digo, todos son mis ídulos, pero don Romero y este papárecito que está aquí. Lupe Tijerina. Sí, entonces, de Carlos y José, del Palomo y el Gorrión, cantábamos puras de esas, no, pues, con ganas. ¿Y Lupe arremudaba bien el acordeón? No, no, a su estilo, sí, a su estilo, pero al último decía el cliente, oye Lupe, bueno, todos lo conocían, oye, pues la tocas mejor que el original, o sea, pero porque ellos lo admiraban, ¿no? No, la verdad, pero, y aparte porque, pues, es un estilo muy diferente, mi compadre Lupe era, era, bueno, muy tosco, yo ya era, y. Pero, ¿quién viera que ese estilo? Pero es un estilo. Claro. Que eras uno es un estilo, que no cualquiera es un estilo. Sí. Hay pocos, ¿eh? Entonces, este, pues no, sí, sí le pegó el chica de mi compadre Lupe. El estilo que creó. Eh, sí. Sí. Saludos, compadre, recorrando a Lupe. Mi compadre, me paz descanse. Me paz descanse. Saludos a sus hijos de él, si nos ven, están viendo. Saludos a todos los hijos. Entonces, me quiero acordar de aquellos tiempos que tocaban, no sé, una de cadetes, así como caiga el acordeón, del estilo. Sí, no, no, muy. Muy parecida. No, no, porque aparte él tocaba con dos dedos, cuando mucho, o tres. Qué curioso. Pero tenía muy curioso, y decía, Lupe, mi compadre, aquí salen las tres notas, aquí se quita. Ah, no. Y la complicaba, pero era lo que hacía que se oyera bien bonito. Sí, ¿verdad? Sí, yo siempre, así cuando me entrevistan, siempre digo, mi compadre Lupe, se murieron tres personas bailando el Tampico Hermoso. Tampico Hermoso. Pero tocaba con alegría que hasta se quejaban, y la gente, bueno, varias fiestas, porque ya después cuando comenzamos más o menos a pegar, nos contrataban flores y estas bodas, 15 años. Y andaban bailando, y se caían, y, o sea, para descansen también, o sea, se morían los señores. En serio. Y luego decía, y oye, no, no, les platica uno después a la gente, oye, ¿por qué sería? Pues es que por la alegría, la alegría. Mi compadre nomás abría la acordeón y volteaba a la gente, y volteaba a la gente. En serio. Tenía una alegría, pero muy curioso para tocar. Muy pobre la música, pero muy difícil. Porque de tan pobre que es, muchos, o casi nadie, o es más, nadie la toca. Igual. No. El único, me atrevo a decir, no es por presumir, el único que le ha invertido mucho es el hijo mío, es Humberto. O sea, y ni así le pega, ni así le pone, o sea, no lo va a igualar, pero es el único que podía darle el... El toque. El toque, porque dice, ¿quién agregó esta para ser Lupe? Y esta, Peñita, ah, bueno, para tocarla como Lupe, o sea. Tienen estilos diferentes. ¿Me entiendes? Sí, sí, cómo no, mucho. Ok. Entonces, este, pues sí le, pero ni así le da la alegría, vaya. Ok. Y muchos, hay muchos que tocan acordeón, yo digo, chihuahua, qué ingratos. Hay muchos grupos ya, traileriados, qué bueno, quiere decir que, que fue de su agrado, porque siempre cuando tocas como alguien, es porque lo admiras. Claro, lo admiras bastante. Entonces, pero así a veces digo, chihuahua, qué ingrato, que no ensayas tantito. O sea, y no les digo, por respeto, pero sí me quedo con el, qué ingrato, inviértete tantito. O háblame, pregúntame, cómo va, pues sí. Nosotros hicimos todos sus adornos. Claro. Todos esos, o sea, a ver Lupe, a ver, compadre, a ver, porque le gana, o sea, y tú acá, o sea. Sí, cada quien puso un estilo. Cada quien, entonces, aquí no es como que lo haya hecho Lupe solo, ni Arnulfo solo, ni Juan García solo, ni Mario solo, ni yo solo. Fue una bujía, fue una bujía. Entonces, este, la prueba está que se fue saliendo, y se fue saliendo, y se fue perdiendo la esencia. Nos fuimos saliendo, ¿verdad? Claro. Ya metían a otros músicos, mis amigos también, pero ya no le dan el toque. Ya no fue el mismo feeling. No, y luego Ramiro López, Ramiro, Ramiro, el lindo y grande del acordeón, Ramiro Leija. O sea, entró como director, ya después, movió todo. Ya le hacía dos arreglos. Movió todo, ya. No fue lo mismo. No. No, 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 ya, don Domingo Chávez. Porque, muy curioso, venga, te comienza a crecer el grupo, y al último te entro todo, no, no, pues que va así, no, que ya, ya, ya. Llega el tiempo que ya no puedes ni arreglar un disco, porque ya no hay armonía que quede. O sea, ya te crees muy fregón tú que aquel, o que aquel que tú, o sea, ya. Entonces, ya no puedes hacer un disco bueno, o sea, como cuando hay armonía. Oye, güey, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer, oye, güey, así, vamos. Qué chulada. Cuenta mucho la armonía para hacer una grabación buena. Claro. Entonces, ya después ya nos peleamos, así, ya para el ensayo. Entonces, don Servando Cano mete a Ramiro Leja. Acabo de darnos el tiro, gracias. Entonces, pues digo, lo fregón fue abeja reina, fue restando la cobija, fue Alec, cuando quieras. Claro. Se volaban mis amigos, o sea, todo. Y suenaban bien, bien, el estilo bien orgánico, bien así, naturalito. Natural, sin tanto pedo. En vivo, tal cual, como ustedes son. No se puede decir maldiciones, ¿verdad? No, no, no pasa nada, estamos en confianza. Estamos en confianza. Toma en cuenta que te va a dar mucha gente, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Sí, dígate que, muy curioso. Curioso, yo, este, pero bueno, yo aprendí lo que sé, no sé mucho, pero aprendí mucho con... Sé poco, pero antes no se ve nada. ¿Sabes más? Este, yo le aprendí muchas cosas a Rulfo, le aprendí muchas cosas a mi compadre Lupe, a todos. Y yo estoy seguro que también me aprendieron a mí, o sea, todos nos aprendimos de todos. Es una mancuerna. Sí, es una mancuerna. Oye, Humberto, me quiero remontar un poquito al pasado. Lupe Villarreal, que yo sepa en videos, poquitos que hay videos, siempre estaba en el rincón. ¿Era muy tímido? Era muy... No, ni tanto, era muy... Se le pasaba pensando. Mi compadre vivió muy rápido. Estaba... Estaba pensando, bueno, estaba esperando, pues si es esperando un tiempo, un rato para empezar de vuelta a trabajar, ¿no? Con las bodas que hiciste. Estaba pensando qué hacer mañana. Órale. Mañana voy al dulce, mañana voy a... Ahí me voy al dulce, y luego voy acá, y luego hago un contrato de pasada, o sea... No estaba en el hoy, estaba... No, 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 él vivía muy rápido. Entonces le decía, tranquilo, compadre. Ok. Tranquilo, compadre. Eso no es bueno. No, no, es que tú administrarme, compadre. Ahorita llego y cuento la morralla, el dulce, unas bolsas así, después, imagínate, más dulce. Todo eso. La dulcería, pues sí, parece que compran de peso de los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y monedotas grandes, ¿no? Sí, sí. Sí, para empezar, ahorita me voy a meter las primeras dos, tres horas en contarles. Es una briga, compadre. Pero bueno. Sí. Las mozotas subían, a veces me pasaba por el Camario, estaba ahí con Mario, vamos al dulce, acompáñenme. Y bajando el bolsón así, de puras monedas, vamos, chingado. Pesadotas. Sí, pero batallaba mucho para cantarlas, o sea, se tardaba mucho para cantarlas. Imagínate. Sí, entonces, pero sí, vivió muy rápido mi compadre. Ok. Para descanse. Para descanse, Lupe. ¿Cómo empezaban a ir a la disquera? Bueno, ¿quién los busca Diza o ustedes van a Diza? No, mira, nosotros cuando comenzamos, trabajamos como unos dos años, yo creo, en las fiestas particulares y todo, fiestas pachangas y esto y lo otro. Y luego conocimos a los gordobés en Paz Descanse. ¿El gordobés? Sí, el gordobés tenía una pescadería, el gordobés, y casi todos los jueves metíamos música ahí, pero puso amigos, ahí te daba de comer, te ponías una agulla, echaste un palomacia. Era amigo del grupo de los músicos, él. Y luego, este, un día, como la tercera vez que fuimos ahí con él, estaba un señor, le cuento un cuartito, un poquito más grande que aquí, la pescaría, y estaba un señor oyendo, recargado en la puerta, metiendo para adentro, viendo así. Ya terminamos, dijo, yo soy Domingo Chávez, de la disquera Discos Diza. Ah, chingada, sí. Oiga, broma, mucho gusto. Pero para ese tiempo, Martín Cavazos, el hermano de Mario. Era su manager, ¿no? El manager de nosotros. Y, 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 y enseguida vivía la mamá de don Servando. Obvio, fíjate, casi nada. Bueno. La mamá de Servando, y, y, y ahí, y Toto, este, Toto, Toto Cano, Héctor, jugaba con los hijos de, 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 con los hijos de Martín. Y le decía, eh, diría a tu papá que echa la mano con un grupo. No, pues sí, yo le digo, sí, en los primeros días. Yo creo que le, tanto le, le insistió, estábamos ensayando. Mira, tocamos, tocamos con madre, perdón. Tocamos con ganas, dile que, si la mano. Y ahí vino, dijo, no, dice que ya están muy viejos. Hasta se enojó, dijo, ah, poco Julano, está muy, ahí está, anda. Don Catalino, le digo, saludos, señor. Dijo, dijo, ¿a poco, ya, a poco están muy jóvenes, además, mira? No, ya, tal, ya se hizo. Pero es el que nos toca con, bueno. Y lo que nos dijo un domingo, dijo, nomás no me ven y digan allá. Porque yo ando, pues yo quiero hacer una compañía, pues, para competir también. Todavía no entraba al mercado de los grupos, Diza. Ya no, ya no tiene. Déjame todo de más, un segundo. Tronquito. Haz un break. Entre más, entre más tequila, más, 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 más cuentas. A ver, con la chica, güey. Ahí no estás grabando, ¿verdad? No, no, no pasa nada. Ahí mira, ahí mira. Está, está agua, está buena, ¿verdad? Está limpia. Está limpia, sí, sí, sí. Ok. Son pa' ti. Sí, ok. Son pa' ti. ¿En qué estábamos? Bueno, estábamos con, con Mingo Chávez. Entonces, todavía don Mingo Chávez no formaba la compañía Diza. Sí. Disco Sabinas, o ya estaba. Sí. Nada más que él promovía y, 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 y don Servando los representaba. Ok. Haz de cuenta que Diza vendía discos y, y cerca vendía fechas. Ok. Entonces ahí traen una, ahí una bronca, ahí. Eh, fuimos a Aguascalientes y ya ya no se escucha el grupo, tócale. Bueno, ah, pues. Están, están ahí en broncas. Con la publicidad de las de la organización. Me imagino que sí. Y ya entonces dijo, don, imagino que con Domingo, ¿sabes qué? Pues yo, pues, yo promuevo y yo vendo también. Pero no, no vayan y digan allá. Y nosotros de meso fuimos. Fuimos a buscar todavía, observando y ya le platicamos. No le hagan caso, pero ya. Sí, es un, total ha sido cuanto, don Domingo. No le hagan a nadie, vénganse pa'cambre, vénganse. Yo los voy a grabar. Acabo de conseguir un préstamo al banco, hijo. Meterle. Si el primer disco no jala, dijo, hacemos otro luego. Ando buscando un grupo vendedor. Entonces, ¿ustedes fueron el primer grupo norteño? No, ya estaban ahí otros grupos. ¿Quiénes estaban? Los escorpiones, ¿no? No, ya. No, estaba, estaba, Kiko Montalvo. Montalvo, sí, fue los primeros. Y estaban los forasteros. Los Chano Reyes. Chano Reyes. Muy buenas, muy bonitas músicas. Sí, eran muy buenos. Entonces, total que, pues ya nos, nos dan una canción, Rosas Blancas. Es que es un cover, ¿no? De los. Pues es de este señor, de los Yonix, ¿eh? De los Yonix. Es cover de los Yonix, de compositor Javier Santos. Una balada. Sí, pero nos la dio con unos muchachos de Sinaloa, todo con el saxofón. Ay, pues la brega. Estaba maquetera. Pues, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Y ya entonces, ya no sé quién dijo, no sé si Juan dijo, oye, mira acá. Acá está, embalada. Pues, total que nos acoplamos mejor embalada que. Más fácil que la. Pues, estábamos, estábamos, estábamos nomatones. Sí. Y la grabamos y luego ya, pues, ahora vamos a grabar, pues, grabamos el completo. Dijo, si no pega, dijo, inmediatamente hay que grabar otro urgente. Hasta que pegue, dijo. Yo les hablo. Y no, es que si ya nos habló, vengan para acá. Quieren hablar con nosotros, seguramente, dijo mi compadre Lupe. Seguramente para grabar otro disco, me dice que no jaló. No, fue al revés. Dijo, ya fregamos, hijo. Ya fregamos. Rosas Blancas, dijo, está, pero bien metida. Dijo, yo tengo problemas con, tengo problemas con. Esa que era Radio Alegría, creo. Vamos a ir peleando, no me tocan. Dijo, ya tuvieron que comprar el disco pa, pa tocarlo. Y antes en la radio, pues, eran otras cosas muy bonitas. Tocaban lo que la gente pedía. Los que llamaban por teléfono. Sí. Ok. Y ahora no, tocan al que tocan al que tiene dinero. No había payola antes. Antes era para modalarse. Definitivamente. Y dices tú, bueno, pues, digo, las cosas cambian, ¿no? Sí, claro. Las cosas cambian. Entonces, el tema de Rosas Blancas, es como están como, están ustedes ahí cinco parados en frente de unos trailers, ¿o sí? Así como, bueno. Sí. Sí, tomó unas ahí, Transportes Villarreal. Transportes Villarreal, este portal. Sí, ese fue. Ah, pero antes nosotros le pasamos el que pasaste ahorita, el primero. Este. Este. Ese. Ese lo hicimos nosotros. Ajá. Nos lo financió, fue el primer disco, donde viene una canción mía que se llama Versos al Trailero. Estos versos. Ajá. Y parece que viene otra que se llama Mi Morena. Ajá. Y luego. Está bueno ese disco, también viene la de Palo Metalino. Palo Metalino. Sí, La Loba también viene. La Loba del Mar. Total que, mira. Ese se lo pasamos porque, este, dijo Martín Cavazos, oye, el hijo de mi compadre Lupe, eh, Cavazos, préstanos para sacar un sencillo nomás. Dijo, no, hombre, pues es un grande hombre, el disco Lepe, hombre. Ese disco, ¿cómo lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron ese disco? Lo grabamos en Diza. ¿También en Diza? Sí. Ajá. Porque, bueno, nos vio don Domingo Chávez ahí y nos sentó y nos fuimos. Ah, caray. Porque nosotros queríamos entrar acá. ¿En Don Servando? Sí, a Ferrarse acá, a Ferrarse, a Ferrarse, a Ferrarse. ¿Eh? ¿Con Basilo Villarreal o Servando Cano y que los moviera a él? Sí, 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 sí. Nosotros queríamos sacar para que grabara allá, porque inclusive buscamos a Don Basilo Villarreal. Sí, con D-L-B, ¿verdad? Y dijo, no, pues a mí no me he hecho nada Servando. Sí, Servando, Servando, el grupo que me manda lo grabó luego, me da también, sí. Bueno, y con Servando, sí, pero, pues dice que más adelante. Ah, no, pues entonces más adelante. Órale, después ustedes entraron entonces ahí. Entonces, entonces dice, nos financia el disco este. Martín. Martín Cavazos. Y nos prestan para grabar en el estudio de Diza. ¿En el estudio de Diza? Sí, porque también lo rentaban también. Ok, a cualquier grupo. A cualquier grupo, y ahí venía a grabar, en paz descanse, venía a grabar Don Antonio Aguilar. Ah, caray. Y Vicente grabó con un disco o dos. Pero muy curioso, porque decía, decía, don Basilio y don Domingo Chávez eran compadres. Terminaba a grabar, yo, oye, decía, Mario, a la NIS, que era muy fregón. Berto, te faltan unas segundas, ven para que, vente para acá, ay, voy para allá. Entonces yo ahí, mira, todo casi. ¿Qué vas a hacer mañana? No, no, vente aquí, hombre, para que más platicas. Ah, bueno. ¿Cómo ves aquí? Pues sí, bueno. Porque decía, no, es que me gusta mucho porque tienes un oído fresco, tienes ideas. O sea, yo de tanto, tanto, se me pasa el montón porque no, ahí. O sea, total que decía don Domingo, está fuma y fuma, mamá por radio. Yo ahí, Mario, decía, bueno, sí, déjame por teléfono, que su compadre Villarreal, Basilio. ¿Qué pasa, compadre? Compadre, mándame, mándame lo que grabó Antonio Aguilar. Lo mandaba, para que, bueno, de ahí, de ahí a esa cama, temas de Ramón Ayala. Sacó varios temas, o sea. Claro, sí, sí. Porque ese señor, ese señor tenía mucha visión, Antonio Aguilar. Disco que, disco que, que grababa, disco que pegaba y hacía película y. Y agarraba mucho hasta acá, el chubazo, por ejemplo, la agarró. ¿Verdad que sí? Sí. Ándale, entonces, pues sí. Y así, no, bueno, total. Entonces, todo eso me di cuenta yo porque, ay, pues no salí de ahí. Entonces, pues ya, cuando grabamos ese disco, ¿qué te digo? Nos unimos y luego ya, bueno, volvió a ir ahí con el gordobés. A decir, vengan, sí, hombre, bueno, pues, ¿qué onda? Sí. ¿Cuánto me venden un disco? Que ahora mismo un disco y se los compro. Ay, dijimos, ah, pues. Muy buena idea. Entonces, ya estando ahí, dijo, mira, no sé, no se plomen. Claro. Este, yo quiero un grupo para promoverlo, para, y al mismo tiempo voy a hacer Jaguar Representaciones, una, una compañía de representaciones. Entonces, para aquí mismo, bueno, pues, andéremos a Calar. Luego, luego, y comenzó, comenzó, hicieron la compañía, la hizo Óscar García, el yerno de él, y le funcionó, y grabó a Norteños Clan, y Norteños, y el otro, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Sí, pero promovían bastante ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos, el negocio era para ellos mismos, o sea, redondo. Era redondo para ellos mismos. Sí. Oye, también grabaron el tema de, no le sé que lean, que en el primer LP, ¿verdad? Sí, de Chicoche, se la copiamos a Chicoche. ¿Quién fue la idea de sacar esa canción? Esa fue Juan García. Juanito García. Sí, Juanito García. Se le ocurrió cantar esas canciones. Se me hace que en ese disco, ese disco, el primero que hicimos, viene una canción de Juan García. ¿De composición de él? Se me hace que sí, Solo y Triste. Solo y Triste, Falsas Promesas, Palamita Lindo, Torremunza. No viene a decir Solo y Triste ahí. No me voy a ponerme borracho, creo que hasta el siguiente disco. ¿Hasta el siguiente disco? Sí, el siguiente disco, de Rosas Blancas. O La Viuda de Casa de Alto, viene ahí, ¿no? No sé que sí. Bueno, ¿compuso una canción entonces en este disco? Sí, yo compuse dos ahí, creo. También. Verza Traylero y Mi Morena, en total. Sí, sí, sí. Este, y luego ya, pues nos grabamos ese disco para Disa. ¿Por qué a Rmulfo no cantaba las cumbias o no le gustaba cantar cumbias? Pues sí, fue una cosa que surgió así. Ok. Pero dijo, Domingo, si hubiera otra persona que cantaba las cumbias, este, para que hay contraste, o sea, para que no con la misma voz, más a fastidiar de Domingo. Claro. Esa fue la idea de él. Entonces dijo Juan García, pues es que yo canto poquito, oiga, pero, pues, me agarró un color luego. Es que Juan tenía un problema con las cumbias. Ok. Y comenzó a cantar, y fue la que promovió, fue la invasora, nos dio la mano Don Domingo García Carrera, esa canción. Órale. Y a cuando se lo pasamos a Don Domingo Chávez, ya estaba tocando, sonando la invasora. Ok. Total, ya se cura Juan, y con buena voz. Dice, y decía, siempre me acuerdo que decía él, porque siempre teníamos la suerte de que, si no te pegaba una cumbia, te pegaba una ranchera. Si le acompaña, dice, oye, ya metí la cumbia, pero como que está, no quiere apretar muy bien. Ah, pues, me da cámbial, la mete una ranchera. Teníamos las dos opciones. Entonces, vamos con madre. Y decía este otro, decía Don Domingo, ah, decía Juanito en las entrevistas, oye, Juanito, pero, ¿por qué cantar así? No, yo canto feo. Yo canto feo, lo que sea acá, aquí, nomás que tengo unos coros de lujo. Ah, ok. Y ya, pues, sí, es que sí, ves, tú, hacía muy buena manguerra en los coros. Los coros. Y luego los doblaba Mario Lanís, los doblaba así, pero hermoso. Les sacaba un... Un sonidazo. Un sonidazo. Ok. Entonces, ustedes saben los coros, Arnulfo y Humberto Trejo eran los coros de las canciones en la cumbia. Y Juanito García, la primera voz, pero una voz muy, 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 este, reconocida. O sea, luego la identificas, ¿no crees? Sí, como que... Siempre de voz muy, muy raro, ¿no? Pues, única. Única. Lo han querido imitear, pero no. Feo. Que le decían, yo canto feo, pero sí le gusta la gente. Sinceramente. Funcionó muy bien. No, era un gran bocerrón que sonato, ¿no? Oye, Humberto, ¿y las cumbias eran muy sonadas en el norteño o no eran tan comunes unas cumbias norteñas? No, pues, mira, por cierto, la muerte de Marilí, pues, pues, era de Aniceto Molina, era colombiana. Colombianita. Nosotros la sacamos en el norteñón, así. El estilo. Y la burra tuerta también era de él, de Aniceto Molina. Pero ya otros grupos se habían grabado aquí, Renacimiento ya había grabado La Muerte de Marilí. Y había grabado, este, la burra tuerta también. Aquí la habían grabado ya otros músicos, no me acuerdo quién era. Parece que también Renacimiento, no sé, otro grupo. Así como Tropecal. Sí. Nosotros la sacamos en el norteño y luego lo... Y Jalón, mejor, ¿no crees? Marilí la metimos porque no completamos el disco. Dijo un domingo, no, hay que hacerlo de 12. No, pues, que tenemos 10. Hay que hacerlo de 12, lo quiero de 12. Graben, a ver, ¿qué otra cosa hay? No sé qué metimos ahí. Y metimos La Muerte de Marilí. La Muerte de Marilí. Y, pues, fue la que funcionó en el disco. Dijo, oye, es que viene flojón este disco, se está vendiendo poco. Pero es que no está ganando promoción reconciliación. Fue el segundo tema, el segundo disco de Rosal Blancas. Que también es un mulero, ¿no? Y ustedes hicieron norteños. Sí, sí, sí. Las hermanas Núñez, creo. Hay varios que la grabamos. Las hermanas Núñez, sí. Nosotros la conocimos con las hermanas Núñez. Las hermanas Núñez. En total que, pues, ya le... Pues, bueno, dijo, dijo Don Domingo. Dijo, ¿qué hora sí tenemos que grabar otro rápido? Dijo, déjame hacer el que me metió en La Muerte de Marilí. Trancazo Internacional. No, dijo, ya breguemos, salvo el disco. Ah, bueno. Sí, pero... Así fue el asunto. Don Domingo Chávez tenía mucha visión para... Para los grupos. Para los grupos y para los temas. Porque a cada grupo le aportó algo que le pegó, ¿no crees? Y no hubo grupo que no le pegara. Fracasó muy poco. Lo que sí afectó fue la piratería, ¿no? Ya después. Sí. Para los grupos nuevos. Sí, porque iba a entrar en la piratería y pues ya todo el mundo fregó, ¿no? Sí, otro mercado. Sí, otro mercado. Nada más se mantuvieron los fuertes que ya tenían tiempo con trayectoria, ¿no? Porque Diza también emitió muchos grupos nuevos en sus últimos años. Pero pues ya, digamos que les afectó la piratería. Sí. Fíjate que, volviendo a lo de los músicos, Juanito García. Toca. Pero no, ¿qué digas tú? No, es una fregona de bajos. Esto no. Pero transmite, ¿no? No, pero hizo un estilo. Sí. No más se lo curvo. Hasta abajo, ¿no? Bueno, pero fíjate que dijeras tú, tocábamos dos horas o tres y decías tú, no, ya le aflojea. No. Todo el tiempo igual. Hasta le temblaron los cachetes, salía, cocho. Saludos, Juanito, donde esté. Saludos, viejo. Saludos, Juanito. Un estilo, hizo un estilo. No se cansaba. Lupe. No pasa nada. Arnulfo, otro. Para el bass. Mira, yo digo, Arnulfo es fregón para tocar y para cantar. ¿Sabes por qué? Porque mira, él, él desafinó el bass. Eso que te iba a comentar. Bueno. Y yo estoy seguro que si tú tocas el cesto, si te vas afinado, te desafinas tú. Sí. Y dice, guay, canejo, ¿y este cómo le hace? Canta afinado y toca desafinado. El contraste. ¿Cómo le dices? Está difícil. O sea, digo, y esa es tarea para los demás grupos que yo sé que son musicazos. Van a decir, pues sí, es cierto. Van a decir, tienes razón, Humberto. Porque yo nunca le conocí una desafinada, Rufo. Nunca, en mi vida, nunca. Pero sí le conocí toda la vida desafinado. Pues se grabó, ¿no? Uno desafinado, el beso de Judas. Todas, todas. La mayoría, ¿va? Todas. ¿Quién le afinaba el bajo o él lo afinaba? O se afinaba con el... Él sabía afinarlo, pero era flojo. Flojísimo. Dicen, no hay más flojo, era que me dé a afinarlo a mí. Y a Juan le decía, a ver, tocale, compañero. Ahí está más o menos. ¿En grabaciones? Sí. Pero luego cuando estaba el domingo fumando así, estaba el ingeniero, la consola así, tal, ingeniero. Y allá estamos. Y fue un domingo. Ya volteaba, ya. Está bueno, ya está, ya. ¿Qué le parece, don Domingo? Muy bien. Ya se dio cuenta que está desafinado el beso. Así déjalo para que venda. A poco, a poco, sí dijo. Qué loco. ¿Y a la fregada? No, hombre, somos un vendedero. Nos daban tres cajas. En cada fiesta que íbamos a bodas, 15 años, tres cajas de cassette, así grandotas, y otras dos de discos. Todas las vendíamos. Qué loco. Aparte de lo que venden ellos acá en la República, o sea. Sí. Había una señora, señorita Magui, de discos Impacto. Después iba yo porque me gustaba mucho ir por discos, o sea, comprarle discos de los dones, de los alegres. Iba yo. Otro mercado, ¿no? Ella tenía todos esos discos. Entonces, decía, no. Me decía, ¿cómo le fue? Me dijo, no, bien, trabajamos para Estados Unidos. Ah, bueno. Oye, ya tal día va a salir el nuevo. Ya me mandó una copia mi compadre Domingo Chávez. Está muy bueno. Y ya le encargué 40 mil copias. Imagínate, del primer. Nada más esa tienda. 40 mil copias. Ya le encargué. Ya se las pagué. ¿Les pagaban a ustedes por regalías o les compraban? Pues nunca supimos. Acabo, no estoy diciendo mentiras. Ustedes vivían de... Decían con el, mira, te tocó esto. Con la mano lo hacían. Con la sien... Y a los hijos de Don Domingo. Sí. Don Domingo fue mucho, muy derecho. Este, con la mano. Mira, ahí está. Mira, esto es lo que te tocó. Decía Juan García. No, pues eso yo también lo puedo hacer. Háganle como quieras. Ah, bueno. O los quieres, si no, para no darte. Ah, no. Pues claro. Aparte te amenazaban. Órale. Sí, pero hicimos un vendedero de discos. No, me imagino. Pues todas están buenas. Esos discos, todas estaban chidas. Todas gustaban. Entonces quedan otros tiempos. Ahorita ya es otro mercado. Me pongo a pensar en el bajo. Ahorita el bajo es afinado. Es imperdonable ahorita. Te lo arreglan por digital, ¿verdad? Pues sí. Pero hace tiempo no había. No había. Y Domingo se dio cuenta todavía. Te equivocabas y lo único que hacía, decía Mario Lanís. Bueno, déjale. A ver cómo es para que el arreglo cortaba la cintota así. Y luego ya lo pegaba y ya. Un revoltijo. Sí. Órale. Pero cuando no, pues de ativo no había remedio. Ya se fue, ¿no? Pues es que no va a venir pronto. O sea, no. Ahí la arregla. Es que la, déjame ver si lo puedes hablar. Ya está. Y ahorita no, pues nada más le picas ahí. Sí, lo, lo, lo. Y hasta te afinan la voz también. También. Todo está perfecto. Y hasta le sube la segunda voz si quieres para arriba. Hoy le falta la baja. Súbela, súbela, afínela. O pintadita nada más ahí. Píntale nada más poquito ahí. Sí. Y antes, no, tenías que cantar, decía Mario Lanís. No, no, cántale bien fuerte como usted iba a hacer en el escenario. Las doce canciones, órale. Pero en ese tiempo, pues le invirtió a uno mucho al estudio, al ensayo. Ahorita ya no, ya no quieren ensayar los muchachos. Si los míos, ¿por qué? No, 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 espérenme. Vamos a ensayar. Aquí el que menos quiere ensayar soy yo. Yo ya tengo 40 años en este ambiente. No, 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 no. No, no, ustedes tienen que ensayar. Vamos a echarle. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Por eso nosotros, no es para presumir, pero musicalmente, ni los originales tocan como nosotros. Oye, Humberto, te voy a preguntar sobre la segunda voz en la canción Apartamento 3. Yo no la, no sé quién la puede llegar, pero tu timbre de voz y entonadito eso. ¿Cómo la hiciste ahí, compadre? Pues, no sé. Ni cuenta me di. Lo que sí te digo es que fue la que me fregó, me salieron unos quistes. Ok. Porque mi compadre Lupe tenía otra visión y decía, no, 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 no. Vamos a abrir con la que andan pegando. Compadre, vamos a abrir con otra y a la que andan pegando. No, no, no. Y yo de mensu yo no calentaba. En frío. Pues dices tú, oye, pues sí. Pues sí. Cualquier estudia, digo, cualquiera calienta. Los tiran norte. Y anda para arriba y para abajo y eso. ¿Eso es que traen? Pues están calentándome eso. Conoce, pendejo. Pues sí. Pues ellos se calientan. Pues son profesionales. Y uno, no, no, no. No, ve acá, weón. Oye, pero la grabación quedó. A consecuencia de eso me salieron quistes. Por los en vivos. Pues porque no calentaba. Sí, sí, sí. Porque no calentaba. Tienes que calentar. Calentar la voz. Bueno, y hay mucha gente que dice, no, hombre, yo, no, hombre. Si no te cuidas, estás a bregar. Pero la tuya era voz entera, ¿no? O sea, no sabías el llamado falsete, ¿no? No, no, yo no sé. Es más, todavía ni sé cantar, hombre. Pero entonces es voz entera. O sea, tu voz realmente, ¿no? Es entera completamente. Sin falsetes. Hace muchos años dice un muchachito. Estamos en una... Estaban dos... Una muchacha y un muchacho. Esa muchacha en San Luis. Estaban al baile de la fregada. Una mesa estaba en la... Me imagino que eran la mamá y los hijos. Y, no, hombre. No, hombre, tú, me decían. Y ya cuando termina, canta, 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 canta. Venga, va acá. Oiga. ¿Ya se dio cuenta que usted no canta? Le dije, ah, ching. ¿Por qué no? Yo sé cantar. Dijo, no, Ana Perena. No canta, grita. Y hace que uno la sienta más la canción. Ah, yo pensé que me estabas madreando. Ahí me di cuenta que no cantaba, gritaba. ¿Te apostaste la garganta entonces? Sí, pero no. Todo el problema es que no se cuida uno. Que no... Imagínate si yo hubiera estudiado canto. Te hubieras cuidado muy bien, ¿verdad? Todavía, don... El que me quitó el quiste, don... Sergio de Canini, el mejor rotorrino de Monterrey. Búscate un foniatra. Dije, nada. Fui unos días y nada me gustó. Y dije, no. Si le he hecho caso, yo... Fuera muy fregón para cantar. Pero, pues bueno. Ya. Yo ya voy de salida. Sí, claro. Eso lo digo yo, Humberto. No te pase lo que a mi hijo. Que no te pase lo que a mí. Que no te valga. Esto lo tengo con allá. Con un muchacho. Este... Va dos días por... Va dos veces por semana. Llórale, llórale. Ya comienza a cantar. Y tiene muy bonito timbre de voz. Entonces le digo yo. ¿También igual de alto? No. Es Canta Primera. Primera. Ahí. Grave. Canta Primera. Ahí está un por ahí. Está en YouTube. Está un tema que se llama... Sentimental. De Iván Sebastián. Ah, sí. ¿En la cantada de tu hijo? Sí. ¿Sí lo has escuchado con ustedes? Bueno, entonces... Sí. Y hicimos un dueto con... Con mi amigo... Mi ídolo. Francisco Javier. El Panamá. El Panamá. Grabamos el solterito. También. Con Humberto. Y o sea, he grabado varias. Comienza a cantar. Qué bueno. Pero sí ocupa... Este... Enseñarse a cantar. Que no le pase lo mismo que a mí. Que se cuide. Que se cuide. Exactamente. Sí, uno pues ya cuando viene al rancho... Dice... Yo puedo, yo puedo. No te fría con el tiempo. No, la juventud. O sea, uno piensa que siempre vas a ser joven. Pero... Ey. Envejecer. Y ya cuando estás siendo más viejo... Cada día va a tener más... Cada día va a tener más para agarrar parte de uno de tres. Sí. No creas. Pistoneo. Pistoneas. Perdón. Qué chelada. Oye Humberto, en tu juventud... Este... Cuando estabas con traileros... Eh... Nunca... Te gustó cantar... Una canción... Tú solo nada más. Creo que nada más hay un tema por ahí, o sea, la de México. Me dio una oportunidad nada más... De grabar el canto mexicano. El canto mexicano sí lo vi. Pero de ahí no me... No me dieron chance. O sea... No te dieron chance. Había... Todo... Todo... Todo estaba con ganas, pero ahí había algo que no... Lo que pasa que... Lo que yo les decía... Eh... Va a pasar esto. Y pasaba y pensaban que... Nah... Ya no se te la sale, o sea... Como cuando salimos de discos de Isapa... Para acá con... Cerca... Dije, no va a jalar. No va a jalar. No, sí, acá está mejor. Y bueno... Entramos. Y para abajo. No fue lo mismo. Y todavía nos regresaron. Vengan para acá, hombre. Mi abuelo y yo con esta afuera... Nos vamos a ir a comer. Nos citaron en el regio. Ahí almorzamos. Fueron todos los hijos del señor Chávez. No, ya no quisieron. No quisieron. No, 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 no. Eh... Y hago un encuentro norteño y dicen... No, bienvenido. Porque no se nos olvida que tú fue lo único que dijiste... No, vamos a caernos, hombre. Nada más que como... Éramos cuatro socios. Tres mandaban más que uno. Ok. Pues... Sí, pues él es el menor, ¿verdad? De todos. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces... No, pues... Por eso cuando hicimos ese encuentro norteño, me echaron la mano a promover. Sí. Un proyecto muy bonito, ¿no? Encuentro... Sí, nada más que pues... Fuimos muy mensos. No, 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 no supimos... No supimos... Cómo puede ser posible que ya habíamos andado... Porque... Para mí Traylos fue una escuela. Claro. Y para Juan también, y para Nulfo, quieras o no, y para Mario, para todos. Para todos que estuvieron ahí. Entonces, si no aprendimos, pues... Qué pena, porque pues... Hicimos ese encuentro norteño, y el encuentro norteño fue para Ande. Todavía, ¿no? No más que... Será carácter. Sí. ¿A quién te refieres? ¿Encuentro o carácter? ¿Encuentro? Es una pena porque yo di todo mi esfuerzo con ese grupo. Con el encuentro norteño. Puse mi lana, puse mi... Todo lo que... Todo mi tiempo, toda mi sabiduría. Yo hice arreglos. De ese grupo sí he visto todo yo. Con Filiberto y... Con Fili. Tardamos... Tardamos este... Como un mes para sacar de la voz a Fili. Todavía no tiene estilo, ¿no? Me platicaron por ahí que... Que hicieron muchas audiciones. Veinticinco audiciones, dice. Tantas, sí. Sí. ¿Quién y quién te ayudó en la audición? ¿Lupe? No, todos. Lupe, Juanito y yo. ¿No querían que me traigan a Rulfo, me imagino? No, pues que cantara bonito nomás. ¿Diferente a Rulfo? No, no. Sí, se parecían... Tienen nada que ver. Más que cante bonito y cante fuerte. Y no había. Hijo la brega. Y el último era a Fili. Dije, pues lo único es este. ¿Cómo ves? Pero está aferrado que él canta puras de Ramón. Dijo, es que yo canto puras de Ramón y cantaba. Le dije, vente y para acá. Nos tardamos como un mes en sacarle su voz. Ahorita canta su voz natural. Pero en ese tiempo le pegaba a cantar como en Eliseo, como así. Como Ramón. Sí, todos dijimos, no, 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 no. Sí, pero sí, sí le sacamos el estilo. ¿Qué tan cierto es que para armar encuentro les pidió Chávez, bueno, Diza, les pidió que consiguieran a Lupe? Porque Lupe todavía no lo metían. Yo lo hice. El que te diga que, porque luego dicen allá que ellos lo hicieron. O sea, que ahí... Nada que ver. Yo lo hice. Yo, Juanito García ya se había salido de Teleros. No sé qué no le gustó. Ya vio algo ahí turbio, se salió. Y luego el que salió enseguida fui yo. Ya me dijeron, ¿sabes qué? Está aquí. ¿Quién fue el último, Mario, de salirse? Mario fue el último a salirse. ¿De Teleros? Sí, Mario. Y luego yo dije, no, pues, fui conmigo. Es que yo había grabado, este grupo que traigo ya lo había grabado yo. Pero con otro nombre. No, con este carácter. Pero por mí, o sea, dijo, es tuyo el grupo. Dijo, sí, es mío. Entonces fracasé con el encuentro. Dijo, únete allá y vamos a echarle ganas acá. Pero ya no fue posible porque ya cambiaron de cosas. Ya vendieron la compañía. Pero en cuanto todavía me apoyaron bien. Sí. Entonces, pero ya vendieron la compañía. Y luego ya, pues, muy trabajadores esos chavos. Porque yo digo, ¿qué? Si yo tuviera esa lana, ¿qué iba a andar trabajando ya? Pero son muy trabajadores. Son igual que el papá. El papá era bien chambeador. Todos los días iba para allá, para acá, a vender discos, a dejar discos en la radio y a dejar pedidos. El señor Domingo Chávez. Sí. Y estos hombres, pues, ahora hicieron este, la representación. También hacen eventos. Remex. Sí, hacen eventos. Masivos. Entonces, pues, bueno. Pero ya dije, no, pues, ya no, ya no. Ya no apoyaron la compañía. Pero ya, entonces. Pero pasó una cosa muy curiosa, fíjate. De repente, no sé si yo exigí mucho, pues, porque en ese tiempo acabo, si me escucha, va a decir, va a decir que no, no he hecho mentiras. Fili, sí, comete tres hamburguesas. Sí, comete dos, o comete una. Sí. No sé, de repente, mi hija ya, y nomás me descuidaba. Y ya cuando, ya que hizo el grupo, que ya ganaban bien. Estaba así. No, es que usted está mal. No, no, usted está mal. No, no. Como dice Juanito Lupe, que no le haga caso. Ah, canijo, no, pues, entonces, se encargaría en el frente. Ya comenzó el problema ahí. La fricción. Yo, sea lo que sea, soy muy estricto. Por eso, lo que hago, ojala. Ojala, porque, ojala, porque. Por experiencias. Por experiencia y por ser estricto y por no quitar el dedo al renglón. Yo me voy para mi casa y digo, bueno. O sea, mañana tenemos pendiente de esto. O qué podríamos hacer para hacer esto. Y ya. Lo pienso, está bueno, ya me vemos. O sea. Pero, sí, soy muy estricto en, oiga, le he plachado en el pantalón, oiga. Oiga, las botas, mire, parece que viene, parece que viene de la obra. O sea, no, no, no me refiero a ti. Parece que viene de la obra. Dejo la placa o qué, o sea, todo. Sí, claro. Es que, es que la gente de todo se fija. Sí, sí, de todo se fija. La imagen. Se fija. Es más, estoy seguro que te, 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 te fija si te bañaste, no te bañaste. O sea, y luego el sombrero acá, el chingado, todo chueco. No, 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 inviértele. Entonces, usted, usted es vendedor, Lumberto. Usted sabe mucho de ventas. Sí. Está como lo dice, oye. Vente a un periódico. Oye. Vamos a ir a los trajes. ¿Para qué, hombre? Vamos a ponernos así. No, no, señor. Vamos a trajes. Somos grupos. Si no van a decir que agarramos cualquier que iba pasando en la calle. Empatemos la foto. No, no, no. Ah, bueno. Es que, así es. Y antes, antes tomábamos más que el festejado. Cuando traeremos. En serio, los eventos. Pero bien hogados. Órale, qué curioso. Más que dijimos, oye, vengan para acá. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, sí, es cierto. O tomamos o, o. ¿Te interesa esto o esto? No, pues, que esto. Bueno, pues, dale. Dale por ahí. Nos hicimos profesionales. Ok. Y antes, digo, no, que no tomas tiempo libre. Pues, haz lo que quieras de tu vida, ¿no? Pero. Oye, Humberto, platícame un poquito por atrás. Un tema que me faltó preguntarte al principio. ¿Cómo entra Peñita? Peñita entró a raíz de que mi compadre Lupe se salió. Lupe se salió del grupo. ¿Por qué salió Lupe? Nos dejó tirados mi compadre. Digo, no, no, no. Se enojó y se fue. Porque mi compadre Lupe tenía otra visión. Lo que te digo, que él vivía pensando. Me imagino que soñó que nos dejaba y hacía otro grupo. Y así lo hizo. Se enojó y dijo, no, no, no. Es que aquí no, no, no. No vale más. Se fue y dijo, no, no, no. Pues ahí nos vemos. Y anduvimos batallando ahí unos días. Con los acordeonistas. Y luego ya un día dijo Mario. Dijo, oye, hay un chavo ahí que quiere calarse. Pues ándale. Peñita, estoy con Peñita. Quiso, Peñita quiso innovar. Y sí lo hace muy bien, pero no es el mismo estilo Lupe. No, ¿verdad? No, no, es diferente. Hasta inclusive ya metieron acordeón de registro, ¿no? Con este Peñita. Bueno, porque... Las acordeón las compraba el grupo, ¿no? Claro. Yo me encargaba. Yo compré tres. Gabanelis. Fa, Sol y Mi. Aquí eran los temas que utilizábamos. Primero usábamos Sol y Fa. Pero después de... Chachamba la ganábamos todos los días. Andamos medio fregadón y bajábamos los temas. Medio tono. Ok. Con la de Mi. Sí, inclusive ya usaban tono natural, ¿no? Ya usaban tonos naturales. ¿Me entiendes? Entonces dije, no, vamos a comprarla. Y dijo Peñita, oye, salieron unas acordeones... Este... Gabanelis tipo Joner. Tipo... Vamos a comprar tres. Es compacto. Nuevecitas. Y no, al último no nos gustó. Ya cuando... Bueno, ya tenemos. Algunos... Algunos discos tuvimos que conseguir Joner para... Para el sonido bonito. Sí. Y en vivo pues las tocamos con los Gabanelis. Pero no duraron mucho. Y Peñita entra después de Abeja Reina. Porque Abeja Reina sí lo dejó grabado a Lupe. Mi compadre Lupe dejó grabado el disco de Abeja Reina. Completito. Completo. Totalmente completo. Y ya en la foto salió Peñita. Ok. Para descanse. Ok. Bueno, y después también surgen los videoclips. Hay mucha gente que piensa que... Que la grabó Peñita, pero no. No es. Fue lo último que hizo Lupe Villarreal con Traileros. Ok. Y en la portada y en los videoclips ya salió Peñita. Sí, que en la bonga, que... Sí, sí, sí. Ahí ya salió. Ahí sí ya salió Peñita. Un tema muy diferente, ¿no crees? Como que quisieron cambiar el estilo un poquito con Peñita. Pues sí, se cambió. Es que... Pues sí. Ya comenzaban las... No, hay ideas. Aquí ya todo ya... Es como te digo. Ya comenzaban que no, que esto no, que lo otro no, que no está. Ya te crees más frío que yo, yo que aquel y ya no. Ok. Cuando los discos buenos... Así es cuando hay armonía. Que te equivocas. Oye, ¿cómo ves? Oye, vamos a otra vez. Oye, 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 oye. Pero ya cuando te equivocas, hombre, no, no, ya valió, pura bregada. Y andando es así, dices, no, ¿sabes qué? Pues hay que irse a vaya. Parece que no, pero en el... En la caída de... De trailer bus. Tuvo que ver mucho el material y los tocados. Sí, ¿verdad? Ya no fue lo mismo. Sin Lupe... No, ya fue otra cosa. Peñita con Peñita es lo único que... Que fue éxito, fue que iba a ser una lágrima. El último chisguete. De ahí para allá. Pues se mantenían por la trayectoria, ¿no? Claro, pues era muy extensa, ¿no crees? Como... ¿Sí? Entonces, este... Pero ahorita ya... Yo creo que ya ni han grabado nada nuevos, estos hombres. No. Y me gustaría a mí ir a buscar a Arnulfo y decirle... Porque ese para mí es mi ídolo. Arnulfo López. Mi amigo, mi hermano, mi padrino, mi... Arnulfo López. Sí, Arnulfo, Juanito. Este... Más que bate uno para localizarlos. Porque seguramente están enojados conmigo, no sé. Porque el último reencuentro que... Pues, ¿qué íbamos a hacer? No... Ni sabíamos, Marido. En serio. Y había un reencuentro, me dijeron que en el domo, ¿ah? Sí. Y luego me dijeron, oye... Ocupo un paro, ¿qué pasó? Todavía nos hablamos, pero tenemos. Sí. Ocupo un paro, ¿qué onda? Palomazo. ¿Vas a cumplir años o qué? Dijo, no, vamos a celebrar el 35 aniversario. Le dije, bueno, ¿y luego qué? ¿Va gratis o qué? No. ¿Cuánto vas a cobrar? Dijo, no, pues allá... Estamos a hablar de algo, hombre. Ahora, no me des dinero, vamos a hacerlo como la única vez que se hizo. Que no hay evidencia porque... Pues fueron por el disco ahí, digo, el cartucho. El cartucho. El cartucho, sí. Se lo llevaron. Se lo llevaron y no salió nada, pero... Yo estoy seguro que en alguna parte de eso... Ah, ese, ese... ¿Ese reencuentro fue...? Yo creo que estaría bueno que lo sacaran ahí para hacer negocio. ¿Ese fue en el volcán? Fue el último baile que hubo en el volcán. Ajá. Tuvo hasta la fregada y se quedó gente afuera. ¿Cuándo fue ese año? ¿En qué año fue, más o menos? No me acuerdo, para qué te engaño. ¿Dos miles o antes o después? Pues no, 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 no. No, no, no. ¿Pero fue cuando el volcán se iba a cerrar? Sí. Ok. Ahí me hablaron y dijeron, oye, pues, ¿cómo ves? Y le dije, mira, si no me voy a ver dinero, pues, no, bueno. Entonces, dame publicidad. Pues, me acabo de empezar con mi carácter norteño y, pues, no la briegues. ¿Tienes poquito con tu grupo? Sí. No, pues, sí, si no sigo en chanza. Y lo primero que... No, pues, ahora, señor Humberto, ¿y ahora qué se dedica? Traigo un grupo que se llama Carácter Norteño. O sea, de otra manera, medio publicidad, ¿no? Todo cuadro. Y periódico y esto, y tele y todo. Ahí sí le perdió, pues, bueno, no hubo dinero, pero publicidad. Pero acá no me van a ganar nada. Le dije, oye, ¿qué va a haber publicidad? ¿Va a haber dinero? Dijo, no, 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 no. Y dime si va a decir, si no, para decirle que no va a decirle. Ah, le dije, no, pues, no voy. Y me dejó de hablar. Y ya le perdimos la... Pero de repente sí me gustaría ir a hablar con él. Le pedirle disculpas si alguna vez lo ofendí. Claro, claro. Pues, bueno, somos lo que somos porque yo soy lo que soy por él, y por Juan, y por Lupe, y por todos. Y ellos también son lo que es por todos, ¿sabes? No hay alguien que diga, no, yo hice todo. No, 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 todos lo hicimos. Por eso cuando a veces... Ahorita ya no dicen, cuando empezaba yo con carácter, que metía publicidades en las redes sociales. No, pirata, no. Ah, cabrón, pues. Pues, seguramente yo no soy pirata, yo soy original. ¿Entonces fuiste original? No, pues, se canta las mismas. Bueno, pues, ni modo que cante Ramón allá, pues, si no anduve ahí. Pues, no, no. Pues, yo participé. Sí. Participé en hacer arreglos, participé en... Anduve ahí, pues, ¿por qué no voy a cantar? Si cantan otros que ni en cuenta, y al último sabano se anuncia como los hijos de los traileros. Los hijos de los traileros. Oye, también otra cosa muy importante. Ninguno de ustedes es trailero, más que Lupe, ¿va? Ninguno se dedicó a la labor de trailero, más que Lupe Villarreal. Nadie. Es más, algunos no se van a manejar. Al Rufo no se van a manejar. El primer carro que compró yo, dijo, vamos para que me lo veas. Un Chevelle. Un Chevelle, no me acuerdo ni qué modelo. Sí. Sí, y ya se enseñó. Yo enseñé en un estándar, yo lo enseñé. Yo me enseñé en la fábrica donde trabajaba. En Medalla. Ahí cuando don Ramón Tafís. A ver, ¿cómo le haces? Vente y llámate a otro que... Vente allá a la bodega. Ahí me voy. Y me enseñé a manejar. ¿Por el trabajo? Pero él no sabía. Lo único tralero fue mi compañero, Lupe Villarreal. Así es. A él se le debe el nombre, ¿va entonces? A él se le debe el nombre, exactamente. El nombre. Sí, nada más que él se fue y no lo tenía registrado. Y hizo el tráiler de Lupe Villarreal. Y no lo registró. También se lo robaron. Y también luego ya Peñita se quedó. No sé si lo registraría Peñita, pero... Según sí. Si hay mucho piquete de ojos. Según sí lo registró. Cuando hay mucho piquete de ojos, yo cometí el error de no registrar Encuentro Norteño. ¿Quién se lo quedó Encuentro? Juanito. Sí, me hace que lo tiene mi compadre Joel. ¿Juel Cano? ¿Jocar? Sí. De repente me enseñó Nacho de León. Un abogado de él. Mira, ya le vendiste a Joel. ¿Cómo, hombre? Ahí se grabó. Cuando ya le había vendido yo mis acciones y los camiones y el equipo. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo? No, no. Sí, hazle como quieras, mira. Pues, dije, no, hombre. Háganse garras. Dios, que los ayude. No, no. Y no sé ni quién. Pues, me imagino que luego Lupe también era socio. Me imagino que... No sé si le liquidarían o no. No sé. ¿Entendieron que inclusive lograban a golpes ahí en la empresa para que firmara? ¿A Lupe? A Lupe Villarreal. Me platicó el hijo. Algo muy triste, ¿no crees? Que no quería soltar el proyecto Encuentro. Pero lo forzaron a firmar. Yo pienso que no. Más que todo lo que había inversión. La inversión que había. Porque cuando yo me salieron, cuando yo me corrieron, había dos autobuses, había un tráiler, había un tráiler. Bueno, era de la cervecería, ¿no? Pero teníamos, eran dos autobuses y un tráiler para donde se movían los artistas y otros para los cargadores y donde viajaba el equipo. Pero no sé si lo liquidarían o lo hostigarían para que firmara, no sé. A mí me dieron un pago. Impuestamente quedamos entre ellos y yo. Y me dieron un pago, creo que 100 mil pesos nomás. Finiquito. Pero habíamos quedado en 500, que era lo que más o menos valía el equipo. La inversión. Le dije, no hombre, te doy la, te doy lo del equipo, ¿no? Págame la vaca, cómprame la vaca que le eche el grupo, ¿no? Claro. Pero no, 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 es que si tú te sales, este grupo va a dar mucho mal. Ojalá Dios me dé vida para verlo. Fíjate, Dios me ha concedido. Y no les deseo nada malo. Es una lástima que, que no aparezca en el mapa, pero. Ya no es lo que era, ¿no? No, no, ni esperanza, no. No, yo di todo por ese grupo. Di todo, di todo, 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 todo. Mi tiempo, mi sabiduría, mi dinero, mi... O sea, invertí, yo invertí la lana. Y luego yo ya me quedaron pagando ahí. Pero yo compré todo el equipo, compré, compré el, inclusive el camión del trailer. Se lo compramos a mi compadre Lupe. Se lo pagué yo y lo me quedaron pagando, o sea. Pero... Pues todo muy raro. ¿Y qué te motivó? Bueno, definitivamente te motivó eso a formar tu propia agrupación, carácter norteño. Sacarme la espina. ¿El nombre a qué se debe, carácter norteño? Yo lo... Lo grabé ahí en DISA. Fui con Domingo y dijo, sí, pues vamos a darle a ver que sale. Vamos a darle a ver que sale. Y luego ya... Dijo... ¿Cómo le vas a poner? Dijo, no sé. Ya me enseñó, me mandó diez nombres. De que no esté ocupado, dijo... ¿Cuál te gusta? ¿Por qué lo registró? El primero él registró. Dijo... Ah, no, no. Dijo... Mira, carácter norteño. Ve, regístralo. Ya me dijo dónde... La licenciada. ¿En el INPI? No, hay una licenciada que me lo... Me lo... Que me lo registra. De marcas y potentes. Sí, licenciada... ¿Cuándo se llama? Total. Este... Me lo registra ella, me lo renueva y... Ahorita ya lo tengo registrado hasta en Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó la agrupación carácter norteño? No sé. En el 2000... Bueno, pues en el 2000, ¿no? Más o menos, por aquellos años. Tiene 18 años. 18 años, en el 2000... 2002... No, 2006, por ahí. Imagino. En el 2007. Sí, ahí comenzó carácter norteño. Y empiezan a grabar igual. Te consigues un vocalista. Empiezas a armar el grupo. Ricky, el mejor... El mejor cantante que... Que ha tenido carácter. Ricky Vélez. Ricky Vélez. Hijo eso. Cantantísimo. Más lo escuchas, se te enchina la piel. Nomás que, pues... Y otra vez, armar la agrupación. No le echa ganas. Anda en su rollo. Y, este... Pues otra vez a buscar cantantes. Es una bronca, porque... Y es que a mí lo que no me gusta es que comiencen acá. Sí, se hacen estrellitas, ¿no? Sí, le digo, espérame. Pues sí. Si estamos comiendo lo que yo hice con traleros. ¿Por qué te... Acá, digo. Te ensalsas. Pues ya me imagino el día que te pego un tema. ¿Dónde está? Vas a ser el pobre al mayor. Pues sí, me vas a correr, le digo. Espérate. No, así no es. Estás solista. Sí. No, le digo, así no es. Para tu conocimiento, así no es. Aquí lo que jala es la humildad y... No, andes acá. Espérate, hombre. Si la raza todo se da cuenta. Ah, mira. ¿Qué más? Bien crecido. Crecido, mira. No, hombre. No, pues total que... Pues ahí andamos. Y Javi ya tiene casi 10 años aquí. Es un buen muchacho y se ha aprendido mucho. Porque antes le faltaba mucho. Todavía está... Se come notas, pero le digo, no, 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 espérame. Pero sí aprende, sí, tiene muchas ganas de aprender. ¿Y Mario también entró contigo al inicio? ¿Mario Cavazos? Sí, yo lo invité a Mario. ¿El del inicio del grupo? Sí, sí. Yo invité a Mario. Baterista oficial de los teleros, del estilo diferente. Fíjate que... Tiene muy bonito estilo. Pero para lo de... ¿Baterista? Para lo retro. Claro, claro. Ahorita hay muchachos que te vuelven, te marean con... Te hacen ganas. Afortunadamente, desgraciadamente, es lo que le gusta a la guardada. Claro. Que te vayan... Que te vayan haciendo segundo con la batería. Le digo, mira, mira, me la está requinteando. La batería. ¿Y? Oye, Humberto, ¿a qué se debía el apudo que le pusieron? Caballeros del estilo diferente. Ese lo puso Héctor Javier Rubio, un locutor de la XOK. Había una dibujadora muy chiquita, la XOK. No sé si todo este. Y era el locutor ahí y nos... Un día que fuimos de entrevista, dijo, oye, pues ¿panda mañana o qué? ¿Vas a trabajar aquí alguien? Dijo, pues si gustan, llévenme con maestro de ceremonia. Ándale, vamos. Sí, no, hombre. Y ya nos puso los caballeros del estilo diferente. Él. ¿Se le ocurrió al caballero? A él. Y luego ya después la compañía, ya le puso. Le pusieron en las portales. Pero él fue el que... Él fue. Los caballeros del estilo diferente. Y después caballeros del estilo original con el encuentro, ¿verdad? Bueno, ahí lo puso... Sí, la misma compañía. Sí. Chávez. El estilo original. Actualmente, carácter de montañón, se ponen los extreleros, ¿verdad? Pues, fíjate que no tanto. Por eso a veces... Este... De repente... Por eso, ¿para qué le pones así? Copiones. Pero nosotros no hacemos los flyers. Sí, lo hacen los empresarios, ¿no? Pues sí, el empresario. Los bailes. No, porque me habló alguien de ahí. De con el grupo. ¿De Archie? Sí. Te vamos a demandar. Bueno, más dime por qué. Pues, espérame. Es que fuiste a Chicago y jalaste como los traleros. Le dije, no. Me vine. Porque el empresario me anunció como los traleros. Yo me vine. No sabes ni cómo llegué. Porque, pues, no me pagaron. Y me vine de Guerrero. Estado de Guerrero me vine. Igual a Guerrero me vine porque me anunciaron como los traleros. Y me vine. ¿Por qué? Porque yo me vendí como carácter norteño. No como los traleros. Entonces ella dijo, no. Pues es que tengo pruebas. Le dije, bueno, pues preséntelas. Uno batalla. Vente con uno. Es que le pones ahí los traleros. Le dije, no. Es que tú sabes bien que los. En ese caso, pues tú usas las fotos de todavía de las mías ahí en los flyers. Yo estoy seguro que tú no lo haces. Los hace el empresario. También la música que usan para promocionarlos. Pues andale, ¿a poco abeja reina? ¿Qué? ¿A poco rosa blanca es qué? ¿A poco rosa blanca es qué? Entonces. Así es. Si a esas vamos, pues no te la vas a acabar. Sí. Pero no, pues es que eres un pirata. No, no. Pirata eres tú. Porque eres nuevo ahí. Exacto. Sí, sí. Pues definitivamente. Yo no tengo pelas en lengua. Sí. Por eso nadie me puede ver. Porque. Oye, es que. No, 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 no. Aquí es. Es que es verde. Pero. Queremos que digas que es rojo. No, no, no. No hay madre. Aquí es verde. Se acabó. ¿Para qué vas a andar con falsedades? Así es. Y hay mucha raza que les gusta que les des por su lado. No, no sé. No, yo no. Ustedes. Legal. Directo. No soy falso. Actualmente la operación Carácter Norteño está pegando muy fuerte en YouTube, redes sociales. ¿Tienes un muy buen alcance? Todos los días ensayo. ¿Ensayo? Todos los días grabamos. Todos los días, el día que, nomás el día que vamos a chambear, regresamos el lunes y el martes le damos. Se va Javi a su casa, porque vive en Matehuela. Vaya, si ya nada más viene y mete la voz. Venimos, mi compadre, mi totero, animador. Hacemos la ma... O sea, la ensayamos. Y este, ya nada más viene y mete la voz. Acabamos de hacer un disco, unas canciones de Elías Medina. Esa la grabó a Uncuentro Norteño. Yo ya te olvidé. Yo ya te olvidé. Yo ya te olvidé. Y esa la había grabado a Uncuentro. Y dijo, oye, es que me fui a una entrevista con él. Ah, le dije, danos una canción. Le dije, ¿qué andas ahí con cosas? Dijo, pues sí, me dio dos cumbias. Y dijo, ustedes me grabaron la primera con... Con la primera. Sí. Y ya no estaba. Le dije, pues te la vuelvo a grabar. Y sí quedó buena. Y es la que andamos promocionando. Yo ya te olvidé de Elías Medina. Muy buen compositor. Muy buen cantante también. Muy buen cantautor. Habíamos quedado de ser un dueto, pero seguramente la compañía con la que acaba de firmar no le dio un chanza. Me imagino que sí. ¿Qué compañía es la...? Elite, Elite. Elite. Eh, eh. Ok. Sí, le dije, no, pues ni más. No pasa nada. No vamos a perder las amistades por eso. No, algún día se podrá. Yo me acuerdo que estaba muy fuerte la cumbia hace poquitos años. La de Pancho, no la hagas de Pancho. Pancho es de Rancho. Está muy buena esa. Sí, fíjate que quiero darle continuidad por ese lado. Como tipo cumbia comedia, ¿verdad? Muy bonita. Sí. Me pegó bastante, ¿verdad? Y está muy fuerte en las redes sociales. Sí. Y luego, pues bueno, la grabamos para Frontera Music. La promovieron. Muy bien. Y sí pegó para nivel nacional. Pero sí, sí vale la pena hacer otra cosa igual. Sí. Oigo, algo parecido, Chusco, ¿no? Sí. Estás aferrado a vender, hasta con una frutería, estás aferrado a vender naranjas y se venden piñatas, pues venden piñatas. Sí, sí, sí. Estamos acoplándonos ahorita a la onda nueva. A los millennials. Sí, estamos grabando, este, Humberto, sé que, ya le digo, ten, ¿y cómo vas a pasar? Y pues tú sabes, tú sacas la música ahí. Pues no tiene nada más que, está grabada con teclado y tú la vas a sacar con agordión, mamá sácala. Ya van a, ya les manda a todos los tonos. Pero porque yo no tengo, yo a mí háblame de traileros, de este, de Luis Julián, yo no me aviento. Pero temas así, románticos, de los otros grupos, no. Y Humberto es el que sí, le está echando ganas a hacer arreglos y esto y lo otro. No, qué bueno, como es, por ejemplo, la sentimental. Sí, de repente dijo, papá, quiero grabar este, le dije, vámonos. Y en la lista, sí. Luego yo, me quise hacer segunda ahí y dije, no, hijo, se oye muy diferente. ¿Sabes qué, compadre, al cálere, al animador? Esa es segunda, ¿no? Sí, bonito. Sí. Qué chulada, este, también vi por ahí que también sacaron un disco de puros duetos, ¿no? Bueno, de... Hicimos 20 duetos. 20 duetos contra... Dijo, dijo, el Brincos Díaz, dijo, no, compadre, no, 20. 20, 20, ¿cómo? 20, 20, 20, 20 cantantes y un payaso. Con 20 cantantes, dijo, dijo, no, compadre, 19 cantantes y un payaso. Y un payaso. Hicimos el Pejo Chinito con Brincos Díaz. Muy bonita la canción, le quedó muy bien el Brincos Díaz. Con el señor Lupe Esparza, nos tocó suerte, arrastrando la cobija. Rosas Blancas con los viejones. Con viejones. Este... Topaz, pues, grabamos Rosas Rojas. Con este, con Miguel. Rosas Rojas. Con Tavares grabamos Esperando tu Regreso. No, no, no. No, pues, puro fuerte, ¿no? Puro gente que tiene trayectoria muy bonita. Pues, sí, deja tú que todos mis ídolos, el día que estaba llorando, estaba llorando, el día que estaban grabando, estaba llorando, acá atrás del ingeniero. Quieres o no sientes bonito, que te... O sea, que te tomen en cuenta. Así es. El señor José Luis Garza, aún así, ya como andaba allá malito, vino dos veces. Vino a grabar La Muerte de Marilí. Órale. Vino y grabó La Muerte de Marilí cuando la grabamos, y vino cuando hicimos el musical. Le dije, oiga, este, ¿cuánto le debo? Dijo, no. Oiga, no, 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 que no te estoy cobrando. Dijo, no, a mí me gusta echar la mano. Dijo, salud, ¿qué se va a tener para echar la mano? Seguir echando la mano. Sí, por eso viven allá en Rosita. Vino a Rosita. Vino a Rosita. Las dos veces. No, pues es un privilegio, ¿no? Sí. Un honor. Sí, sí. Y pero quedó, y aparte en las redes sociales, yo creo que es la que más la han lanzado. Acá entre nosotros. Acá entre nosotros. Sí, 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 dígate. Oye, ¿qué quería decir? Entonces, si te gustaría, si te gustaría personalmente un dueto con Arnulfo, yo creo que estará perfecto. Me gustaría, me gustaría, fíjate. Pero que, ¿sabes qué? Ya, ya uno, ya, ya grande, ya no, ya no eres, ya no eres, este, ya no depende de ti mismo. Depende de más gente. Sí, nada es esto, nada es esto. Imagino que, pues yo quiero verlo y no puedo. Queremos verlo, pues mira, abrazarlo y decir, mira, pues lo poquito que soy, te lo debo a ti, porque tú fuiste mi amigo, eres todo mi ídolo, mi amigo, mi padrino, mi esto, o sea. Bien, dicen que convivir con tus compañeros músicos se conviene más que con las mujeres. Me haría, me haría, este, me imagino que me sería muy satisfactorio para mí y para él. Así es. ¿Recordás de los tiempos? Sí, una platicadita. Y acuérdate, cuando aquel bebé es, hay mil anécdotas que contar, mil anécdotas, muchas cosas, muchas alegrías, muchos, muchos triunfos, muchos fracasos. O sea, que también se lloró, se sufrió, o sea, no, no todo fue puras buenas. Dicen que a partir de Marilí, es cuando ya ustedes ya alcanzaron su mayor boom. Sí. Cuando estaban jóvenes. A partir de esa canción ya, ya fueron reconocidos. Sí. Pero ya han picado mucho tiempo, piedra. El primer baile que, que tuvimos en, en Estados Unidos, íbamos por Tierra, nos regresaron. Porque Arnulfo iba con chanclas, y con chori, con sombrero. Íbamos una troca, que nos vendió, mi compañero Lupe, doble cabina. Sí. Mar, y ya le cayó mal al señor, al chicano, porque no era ni gringo. Por eso, hijo de tu, ¿dónde dejaste el caballo? Las maldiciones así. Le rayó la mamá. No, 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 aquí no pasa. Y nos vinimos para Monterrey, y don Domingo Chávez nos mandó por avión. Vamos. Llegamos, trabajamos en, en Houston. Dijo el empresario, bueno, trabajar aquí, en Dallas. Dije, seguramente de él está aquí cerquita. No, hombre, otra avioneta. Yo no, no conocía ni los aviones, ni en foto. Yo, pues, venía al rancho. Bueno, volamos, volamos de aquí a Houston, y luego trabajamos, y luego volamos para, para Dallas. Y luego, íbamos llegando cuando, parábamos los salarios de Terán. Pues se quedan con unos salarios, con unos salarios de nota, y quién sabe quién, hijos de la brega serán. No me decían eso. Así dijeron. Ahí en el baile. Había mucha gente afuera. Ya no cabía. En los dos, en las dos partes. Y luego, ahí tuve la fortuna, ya terminamos. Fuimos al camerino, y estaban mis ídolos todavía. Los alegres. No, cállate. Órale. Fue la, lo primero que me pasó, o sea, la primera, la negrita bonita que me pasó. Que ahí pasé, de allá para que vinieron muchas. Ramón Ayala, Carlos y José, todos, 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 todos. Luis y Julián, los inversores, o sea, todos, 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 los míos, mis ídolos. No, cállate. No, pues tú pudiste conocer a todos tus ídolos, en los tocadas, en los conciertos. ¿Verdad? Qué chulejada. Sí. Sí. Muy bien, ¿cómo va a hacer un palomazo, o no? ¿Te parece? Vale, pues, vamos a ver qué nos sale. A recordar unas canciones aquí, de los estaleros. A ver cómo nos sale. Sí. Pues la próxima, me traigo el cuadro, vas a ver. Este va a ser una, este va a ser un pre, un pre, de lo que se va a ver después. ¿Cuál dijimos que iba a ser? Déjamelo, déjamelo, lo desafino como, como Rulfo. Para que suene más original. ¿Cómo crees? Para que suene más original. Más original, digo, no, pero es así. Si a mí no le gustó. Quiero que sepas que, que muchos, muchos, músicos, nadie está diciendo, ah, cabrón, hijo, pues sí tiene razón. Sí. Porque. Lo raro, lo raro gusta, ¿no? Pues dices tú, bueno, me desafino, está desafinado, pues voy a cantar desafinado. Sí. Pero si estás tocando desafinado, y estás tocando afinado, pues dices tú, acá, amigo. ¿De dónde seguía? Ándale. Para afinarse. Ándale. Bien curioso. Déjenme pongo nada más la. Un estilo más. Dijimos primero amnesia. Oye, la de amnesia, ¿se basaban en la de José José? Sí. El de, ok. Sí, como dijo, dijo, señor, punto, Pedro, ahí un día. Y ahí ve yo, ahí con permiso. Sí, salud, salud. ¿Pedro la mando? Sí, pero no, no pasa nada. Dice, yo llevaba los aparatos a arreglar. Sí. Los del beis, el beacos y monitores que se vuelan, o sea, estaban platicando ahí y lo dice un señor, después lo conocí, toca guitarra, estaba en un momento con la señora. Dijo, oye, qué friega, le arrimaron esa canción. Qué descarajos. ¿Por qué, hombre? Dijo, le quitaron tonos bastantes. Le quitaron tonos a nosotros. No, 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 tiene un menor. Quítaselo, a ese derecho. Y luego dijo, el que estaba hablando, él me cuenta cómo se llama. Sí, dijo, pero, y el billetón que les está dando a ganar, qué? Dijo, ah, no, pues eso sí. Eso sí. Entonces, sí, sí, llevaba más tonos, ¿verdad? Sí, no, normalmente sí lleva más tonos, más que nosotros los quitamos, algunos están muy complicados. Para poder estar más. Sí. Bueno, vamos a darle la canción. Empieza cómodo. Usted me cuenta. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. que anduve por ahí de mar en mar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. perdón, 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 no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo ahí nomás hay mil disculpas pues andamos un poco o si no es que mucho hemos tenido mucha actividad gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios que hay actividad. Oye, te voy a comentar Humberto, personalmente tu segunda voz yo la admiro bastante siempre la has mirado mucho. Cuando estaba Viviana yo creo. Pues en las grabaciones. No, la verdad sí suena muy bonita tienes un timbre de voz muy... Cuando yo voy a grabar en 15 días me resguardo. Para preparar la voz. Sí, porque para bajar la angina. Desde que grabé yo con Traileros Gandiza me decían así y ¿qué vas a hacer? Vas a pensar yo voy a parar 15 días. Yo voy a parar. Me resguardaba y decía no, pues es que no andes tanto de más me decía Oscar García. Entonces que andas de madre y yo no, no, estoy en mi casa. Durmiendo y alimentándome bien y ya faltando dos, tres días me ponía cualquier cosilla para desinflamar. Iba y cantaba como una abeja. Las doce canciones me echaban unas tres horas la segunda. Qué chulada. Sí, pero en ese tiempo decía Mario Mario Alaniz no, 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 cántale. No, 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 no la finjas. No, no, cántale a Magrito Abierto. Y pasaban tantas grabaciones, por eso las grabaciones salían, pero bien, bien bonitas, bien naturales. Algo que no se ve ahorita en esos tiempos, muy difícil. No, pues ahorita ya todo te hacen, por la maquinita todo te hacen. Te lo finan, te lo arreglan, te quitan los roncos, te quitan esto, te quitan esto, te quitan esto. Ya son otros tiempos. Y al que no es cantante lo hace que sea cantante. Así es, lo hacen cantante. Mientras le des un buen billetito, pues sí, le arreglan hasta lo que no. Definitivamente. Vamos a darle, me gusta mucho Pecado Mortal, es un bolero que tiene un estilo muy diferente. Bueno. Hasta inclusive hasta eso suena diferente a los boleros con los celeros. Muy diferente. Pues este, sí. Muy, muy tosco. Fíjate que no fueron muchos, no grabamos muchos, pero los poquitos que grabamos, sí, sí, fue donde la graba la gente. Sí, pues qué te gusta, el bolero de Pecado, digo, Confesión. Confesión. El otro, Chamaca. Chamaca, sí, Pecado Mortal. Este, el que grabamos por primera vez, por primera vez, en el semestre que viene el primer disco, No me vuelvo a nombrar. No me vuelvo. Ese es un temazo, pero. Juan Aurelio, de Juan Aurelio. Sí, no. Sí, primer disco, y atinan todas las, toda la crema, va. Ey. Se oye muy triste un lamento de una mujer que agoniza y en medio de su tormento un cura implora una misa señor basando de Dios vas a saber mi pecado voy a contarte mis penas hoy que me siento amargado en este mundo señor a una mujer engañe siendo yo un hombre casado amarla siempre jure tal vez no tenga perdón de este pecado mortal pero la quiero señor y no la puedo olvidar ay no va temazo ¿no? recordar es bonito no es bonito hay mil disculpas no 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 pero este bueno pues las hacemos de todo corazón para la raza que que nos vea ¿no? y decirles que que andamos todo día que no se no se olviden de seguir el carácter norteño ¿el carácter norteño? si oye los trajes que nos conseguía de ustedes de traileros de norte sabes que me encargaba un servidor y y Mario porque siempre aquí íbamos todos salíamos peleados y no comprábamos ni uno claro entonces aquí este como aquí participábamos todos pero este algunos iban de una idea a otra de otra como aquí si tú te fijas las botas no son norteñas son de charro son botines ¿me entiendes? esta fue la idea de Juan García dijo no no los botines acá no son no es norteño ¿me entiendes? todo lo demás está bien y bueno y aquí debió de haber sido pues un sombrero de ámbar o sea pero no no que sea un sombrero negro bueno bueno está bueno ¿este que es Stetson o que es? no me imagino que no sé no 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 oye ya lo vio una cantina o que eso ya es lugar ahí es el es el es el como se el lobby del hotel Holiday Inn que estaba por la universidad Holiday Inn de universidad si este es ahí ok que bonito si si ahí estaba estaba en la oficina estaba donde te atienden a gente y estaba esto como una cantinita ahí para los para los para los que se esperan se esperan ahí y ahí nos sacamos la pues están todas copas y todo esto botellas y por qué cuando volteó la cámara pues estaba ahí viendo para allá todo no le dije nada oye Juan pues no sé me era muy descuidado si si pero si que bonito también te ha hecho esta portadita bonito García que se ve ahí las plantas aquí fue en la casa de de don domingo chávez ok en la náhuac ahí fue en su casita si aquí ya 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 comían con manteca ellos vivían primero ahí que yo tenga entendido vivían ahí por la prepa 16 no o 22 no 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 acá en san nicolás total ahí vivían primero san nicolás y luego ya cuando se cambiaron para náhuac y así aquí fue en la casa de en el patio del de ellos ok estaba mingo estaba mingo mingo este mingo chico estaba cuando lo conocimos cuando entramos nosotros me acuerdo que traía un trae un brazo un deste y eso oh ya y si me dijo es que es muy inquieto muy cánijo luego como estudió artes marciales y no hombre con cualquiera nomás cualquier cosa le dicen no se pesca nosotros siempre fue muy buena gente ok y ya con peñita también igual y ya con peñita también aquí pues si bueno aquí fue ya en un estudio de fotógrafo de fotógrafo si hasta se ve aquí el si 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 ahí ya entró peñita ya estos logotipos quien lo hizo los chaves los chaves muy bonito si ellos lo hicieron ellos se encargaban de hacer todo todo lo que era publicidad ahí parece que los hacía este Melo creo Melito el hijo de la señora Pati si porque ese logotipo surgió después no no estaba al principio el logotipo no lo modificó después este muchacho si inclusive el de carácter ellos también me lo hicieron ok les quedó si me gustó les quedó muy padre va muy llamativo si como no así es ok Humberto algo más que agregar compadre nada más nada más este pues un saludo para toda la raza que nos ve y decirles que pues aquí andamos con carácter norteño a lo mejor mucha raza no nos no se identifica todavía pero andamos acá estás bien quemado ya en esta sobre todo en Texas con esta agrupación fíjate que gracias a Dios estamos trabajando hasta Chicago y más allá este tenemos mucha suerte para las fiestas particulares ahorita tengo compromisos hasta Los Ángeles órale hasta tanto si unas quinceañeras por eso estamos esperando las visas para ir a cumplir esos compromisos agarramos fiesta particular los sábados y ya buscamos ahí hueseamos el sábado y el domingo ya nos acomodamos para ir a cualquier lugarcito chiquito que te gusta más el elemento de aquí de México o Estados Unidos o es igual pues más allá porque allá está mejor allá para más bonito inclusive la gente de allá es más radiosa te apoyan más sabes que es la misma raza la raza de San Luis de aquí de Monterrey de de Victor de acá de de Coahuila de Tamaulipas es la misma raza si más me han contratado nos han contratado gente de allá de de Texas o más allá para Aguascalientes o Querétaro o sea pero son gente que están allá entonces como esta gente es que tenemos tenemos dos contratos hay uno en San Diego y otro en Bakersfield California son particulares entonces dices tú bueno pues ¿dónde te cuesta más allá? pues allá 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 está mejor mejor pagado próximamente por allá estaremos en la raza de Estados Unidos para para que nos donde nos vean anuncios por allí que vayan y nos vean primeramente Dios nos apoyen con su presencia hombre te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo muchas gracias te agradezco bastante este me la pasé bien este otro día me gustaría hacer un mejor con un cuadrito de pedido con el acordeón y con Javi lo que te guste grabar vas a ver más adelante hacemos algo para para beneficio de la raza que ve tu página y vas a ver que si hacemos algo me parece muy buena idea ahora saludos para todos te agradezco nuevamente y ahí queda la entrevista de razas espérenla pronto saludos saludos ahí quedó